Gracias a todos, a Semes, a la doctora Alarco, a Juan González del Castillo y especialmente a Guilea también por permitirnos celebrar esta jornada y a los compañeros, tanto a los redactores como a los revisores del documento, que gracias a ellos os puedo contar, y tengo la responsabilidad de contaros lo mejor posible, estas recomendaciones de actuación ante la sospecha de infección por virus de alto riesgo. El documento, que desde yo creo que ayer por la tarde está colgado en la página web de Semes Madrid, tiene estas partes y lo que voy a hacer brevemente es que echemos un vistazo a cada una de las partes. La primera parte es cuáles son los objetivos de este documento y también la charla que me habían mandado, que el título tenía que ser lo que está por venir. Obviamente el documento se diseñó con esa idea, es decir, estar mejor preparados para lo que nos pueda venir, pero como dice Juan, es que nos están viniendo ya amenazas y nos vino una importante en 2014, que fue cuando tuvimos un primer caso de bola en España y que desencadenó un poco la motivación para realizar este documento, porque estos brotes epidémicos por enfermedades infecciosas de alto riesgo, lo que hicieron y lo que hacen siempre es poner a prueba la capacidad de adaptación y respuesta de los servicios de urgencias hospitalarios. Los servicios de hospitalarios son clave en este tipo de infecciones, ¿por qué? Porque es el punto de acceso de un porcentaje muy importante de la población al sistema sanitario y, por tanto, tenemos la responsabilidad de elaborar una sospecha clínica muy precoz, ¿para qué? Para poder poner en marcha medidas de aislamiento y protegernos a nosotros mismos como profesionales y proteger al resto de la población, tanto la que está ese día en el servicio de urgencias como globalmente a la sociedad, para evitar la propagación de estas enfermedades. Claro, pero es que además los servicios de urgencias somos sitios muy prácticos, hacemos muchísimas cosas, ¿no? Entonces, obtenemos las muestras, con lo cual facilitamos el diagnóstico de estas enfermedades, pero además valoramos a los pacientes, establecemos el nivel de gravedad y, por tanto, también podemos establecer un pronóstico y hacemos la estabilización inicial, con lo cual empezamos a dirigir el tratamiento. Pero además de todo esto, pues como somos gente responsable, avisamos a salud pública, con lo cual nuestro papel como agentes en la vigilancia epidemiológica es fundamental. Luego, además, el documento tenía, vamos a ser honestos, tenía una función egoísta, es decir, que para nosotros, para los profesionales, tener una herramienta a la que poder consultar para tener las cosas claras cuando se nos presenta que, gracias a Dios, son pocas veces sospechas de este tipo, ¿no? Y saber muy bien qué hacer, porque, claro, tenemos que conocer cuál es la situación epidemiológica, cuál es el nivel de alerta de cada una de las patologías y qué protocolos aplicar. La Organización Mundial de la Salud constata que hay un grupo de enfermedades que son una amenaza a la seguridad sanitaria a nivel mundial y esto es en base a su alta transmisibilidad de persona a persona y, por tanto, las tiene bajo vigilancia. Y esas son las que elegimos para incluir en este documento y son la gripe aviar prepandémica, la enfermedad por virus hemorrágicos, las que veis aquí, ébola, Crimea-Congo, Marburg y Lassa, el síndrome respiratorio agudo grave, el SARS, el MERS, el virus Nipa y la viruela de los simios. En una charla corta como esta, simplemente de presentación, a lo mejor esta es la parte que puede tener más interés, que es la estrategia general. Claro, todos sois conscientes que con la demanda asistencial que hay en los servicios de urgencia, nuestra principal y primera herramienta que tenemos, ¿para qué? Para identificar y priorizar a los pacientes en función de su gravedad, es el triaje. Pero claro, aquí también tenemos el primer problema con este tipo, con estos modelos de infección, porque estos pacientes se presentan con niveles muy distintos de gravedad, de hecho, en la mayoría no vienen muy graves. Claro, ¿cuál es nuestra forma de trabajar habitual? Pues los pacientes que no vienen muy graves pasan directamente al triaje y tomamos las cuatro constantes vitales tradicionales. Los que vienen más malitos pasan directamente al cuarto de clíticos y ¿cómo trabajamos ahí? Hacemos una evaluación primaria basada en el ABCDE, la E, que es cuando nos enteramos realmente de la historia, del contexto, etcétera, del paciente, está al final, pero casi peor, la vía aérea está al principio. Con lo cual, esta forma de trabajar cuando metemos en la ecuación este tipo de virus, pues es un problema de seguridad, tanto de protección como de propagación de la enfermedad. Estas cuestiones las han abordado mucho y seguramente con mucho más conocimiento que nosotros, otras partes de la medicina de urgencias, como son la medicina de catástrofes y bioterrorismo o la medicina de urgencias que se practica en las zonas endémicas. Ellos proponen una aproximación a esta problemática mucho más poblacional, mucho más global. Su objetivo es la contención del brote. En cambio, nosotros en la medicina de urgencias hospitalaria, en nuestro entorno socioeconómico, estamos más centrados en los resultados individuales. En el paciente que entra por la puerta, ¿qué voy a hacer con él? Ni podemos convertirnos en una medicina de urgencias que se practica en zonas endémicas, pero tampoco podemos olvidar las importantes implicaciones que tienen estos virus. Con lo cual, es complejo, pero hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas. Sin duda, esto lo resolvemos muy bien cuando estamos en niveles de alerta altos, como cuando fue con el ébola o como ahora, que seguramente ahora se está resolviendo bien, de hacer las preguntas adecuadas, pero ¿qué hacemos cuando el nivel de alerta es más bajo? Y eso es una cuestión que nos tenemos que plantear todos los servicios. La literatura aporta varias soluciones. Nosotros, en el grupo, nos decidimos por estas dos, que son la constante vital cero, que es básicamente preguntar de manera rápida, identificar un criterio clínico y un epidemiológico, y la herramienta de detección en triaje, identificar, aislar e informar. ¿Cómo identificamos un caso sospechoso? Hacemos un resumen aquí de una estrategia general que, básicamente, ya lo conocéis, es un criterio epidemiológico y un criterio clínico. El criterio epidemiológico lo que pretendemos es caracterizar bien la exposición del paciente y, para eso, necesitamos saber estas cuatro cosas. Primero, ¿cuál es el patrón de transmisión de la enfermedad que estamos sospechando? Pues si se contagia de manera directa, exposición a fluidos, si es por contacto por gotas, si es por transmisión por vía aérea. ¿Cuáles son las zonas endémicas o de epidemia declarada? Información que no manejamos en el día a día, sino que son situaciones como ahora, que nos lo pone la prensa todos los días delante. Proponemos en el documento algunos recursos donde poder mirar esta información, como Prometmail, que es cómodo porque viene un mapa, etc. Y, por supuesto, también la Organización Mundial de la Salud. Pero tenemos que saber también los periodos de incubación de cada una de estas enfermedades porque tenemos que saber que el paciente, si tiene al menos una exposición durante ese periodo de incubación, pues tenemos un paciente que cumple el criterio. Tiene que tener al menos un antecedente de alguna de estas exposiciones. Estar en un área con riesgo de transmisión activa, haber tenido contacto con un paciente que esté infectado, ya sea confirmado o sospecha de infección, o sus fluidos o muestras biológicas. Haber estado en contacto en zonas endémicas con animales, ya sean vivos o muertos, órganos, secreciones, sangre, líquidos corporales o locuras, como vimos hace poco, de ir a un país exótico y comerte un animal raro o crudo en el campo. Bueno, cosas de esas, pues hay gente que se le ocurren. Picaduras de garrapatas en zonas endémicas, cadáveres, ropa, fumites, etc. En cuanto al criterio clínico, pues para cada enfermedad habrá uno, pero en general la presentación clínica de estos cuadros es variable y con sintomatología en específica. Pseudogripal, respiratoria, digestiva y, gracias a Dios, en la menor proporción de los casos y en aquellos más graves, hemorrágica. Y una cosa importante, porque claro, cuando hablamos de infección es el signo que siempre tenemos en la cabeza y el signo guía que tenemos también desde triaje es la fiebre, pero no hay que olvidarse que hay poblaciones en las que pueden no estar presente, como son inmunodeprimidos, comórbidos, polimedicados y los extremos de la vida. Con estas premisas lo que hicimos es repartirnos el trabajo y hacer una ficha por cada gente, de tal manera que cuando os descarguéis el documento, pues lo podéis tener en triaje, en el cuarto de adjuntos, donde sea, para hacer una consulta rápida y las fichas se basan en lo que os comentaba, en la estrategia de identificar, aislar e informar, con la información muy clarita, muy escueta de cuál es el criterio epidemiológico y cuál es el criterio clínico y cuáles son las medidas de aislamiento iniciales y a quién avisar. Y, por el reverso de la hoja, un pequeño resumen de la enfermedad, porque hay que pensar que esta información la compartimos también con otros compañeros, con enfermería, etc. Por supuesto, con esta nueva amenaza, por lo menos mediática, si lo es a nivel mediático, no parece que tanto en mortalidad, pero nos hemos puesto a trabajar también para diseñar una ficha para esto y un documento que hemos empezado a trabajar en él para el nuevo coronavirus. Procedimientos. Esta parte es importante, porque cuando vino lo del ébola, yo creo que lo primero que le fuimos a preguntar a Carmen es qué hacemos y, casi más importante en este tipo de enfermedades, cómo lo hacemos. El procedimiento empieza, depende cada hospital, cómo se haya organizado, bien por la ventanilla de admisión o bien por el triaje. Y aquí es donde aplicamos la constante vital cero, criterio clínico, criterio epidemiológico, y lo haremos haciendo dos preguntas sencillas. ¿Acude por fiebre y ha visitado en el último mes Asia o África? Pregunta abierta, grande, vamos. ¿O acude por fiebre y picadura o sospecha de picadura de una garrapata en los últimos nueve días? Recordando siempre estas excepciones para el tema de la fiebre. Si alguna de las dos preguntas recibe una respuesta afirmativa, empieza el circo. Vamos, el paciente es un paciente con sospecha, tenemos que ponerle una mascarilla quirúrgica, lo apartamos del circuito habitual, mantenemos una distancia de seguridad de un metro y avisamos, ahí es donde nos suena, nosotros tenemos un busca que llamamos el del ébola, porque nos pusieron línea al exterior cuando fue la epidemia, se ha quedado con el nombre. Bueno, entonces avisamos al facultativo que hace una primera valoración para confirmar si realmente se trata de un paciente con sospecha. Obviamente, pues ya vamos con las protecciones necesarias. Si confirmamos que es un paciente con sospecha, lo llevaremos a la zona de aislamiento de urgencias. Y ahí es donde hacemos la historia clínica completa y precisa, de cuándo viajó, de dónde estuvo, de qué tipos de exposición estuvo. Vamos, básicamente nos preparamos para la llamada, la llamada a salud pública. Y salud pública nos dirá si hemos pasado de un caso en sospecha a un caso en investigación. Cuando estamos en este punto, ¿qué cosas nos tenemos que plantear? Pues nos deben surgir estas dudas. ¿Qué procedimientos diagnósticos tengo que realizar al paciente? ¿Cuál es el riesgo de transmisión interpersonal? ¿Cuál es el manejo adecuado de estos riesgos? ¿Cómo se van a manejar las muestras? Y si debo tratar al paciente o no. Y en el documento, pues damos unas recomendaciones generales. Pues procedimientos diagnósticos, de manera muy resumida, pues al MERS y al SARS le haremos una placa. Fiebre de Crimea-Congo, pues depende cómo se vaya a presentar, haremos una analítica o no. Y para el resto de supuestos, de manera muy resumida, hay que llamar a salud pública. También se hace una explicación de cuál sería la mejor manera, cuál es la secuencia correcta de extracción de estas muestras. Se explica de manera, pues yo creo que lógica y ordenada, qué tenemos que hacer antes de entrar al cuarto de aislamiento, qué vamos a hacer cuando estemos dentro y quién lo va a hacer, y qué haremos cuando salgamos. El envío de las muestras también es especial y viene explicado cómo hay que enviarlas y cómo hay que etiquetarlas y dónde. Y luego llegamos a lo último, a si tratar al paciente o no. Claro, aquí otra vez estamos ante un balance donde tenemos que tomar una decisión, porque por un lado tenemos los riesgos de estar con baja probabilidad, pero de estar ante un virus de alta letalidad, con lo cual el criterio rector debe ser hacer las menos actuaciones necesarias y así con la menos gente posible. Pero por otro lado, como hay baja probabilidad de que se trate esa enfermedad y por tanto puede tener otras patologías, tampoco podemos dejar de tratar esas otras patologías. En el documento la recomendación es que al menos poner una cobertura empírica para enfermedades bacterianas, que son al evofluxacino, y tratamiento para la malaria si la sospechas así y en función de la gravedad, pues de forma oral o intravenosa. El equipo de protección individual, otra de las cosas que vino a amenizar nuestro trabajo en 2014, que fue un lío enterarse cómo se hacía bien, pues también se hacen recomendaciones para las fiebres hemorrágicas, pues el paciente con sospecha, es decir, el que cumple el criterio clínico y el epidemiológico, pues hay que tener sentido común, ¿quién lo va a necesitar? El que vaya a tener riesgo de contacto con líquidos biológicos. Seguiremos las precauciones habituales de control de la infección, una bata quirúrgica repelente a fluidos y el kit, el kit que es guantes, gafas de montura integral y una mascarilla FFP2 o FFP3. Si es un caso probable en investigación, es decir, lo que cambia es que le vamos a hacer cosas al paciente o bien le vamos a hacer una muestra o por su clínica vamos a tener que actuar sobre el paciente, entonces tenemos un nivel extra de protección con una bata de protección individual categoría 2-3, capuz o capucha y calzas, más el kit que os mencionaba previamente. Además, correcta higiene de manos antes y después de manipular al paciente, antes y después de quitarse el EPI y si estamos en este nivel de protección, obviamente no vamos a hacer con la ropa de calle, sino con la ropa de trabajo. El documento también, que a veces hay dudas si el material es el adecuado o no, viene con una tabla para poder ver que el material del que disponemos es el adecuado según la normativa. Recomendaciones para la transmisión respiratoria, en paciente de investigación o confirmado, pues tendremos que usar un EPI preparado a tal efecto, el kit que os comentaba, y luego hay procedimientos que tienen medidas de protección especiales, que es cierto que a lo mejor los urgenciólogos no vamos a hacerlo tanto, a lo mejor es una cuestión más de cuidados intensivos llegados a este punto, pero son básicamente aquellos procedimientos que generan aerosoles o en los que hay que actuar sobre la vía aérea, que serían la intubación, el lavado bronquial alveolar y la ventilación manual. Aquí tenemos que aumentar, y ya no nos dejan elegir, hay que usar FFP3, protección ocular ajustada, guantes y batas impermeables de manga larga. Sin olvidarnos las precauciones generales que debemos tomar ante cualquier cuadro infecto contagioso. En la parte final del documento hablamos de la formación, porque, claro, lo aprendimos en 2014, pero estas cosas, si uno no las usa, se olvidan. La formación tiene que ser teórica y práctica, y el documento, además, incluye algo útil, que son listados de verificación para el EPI. Claro, la formación tiene implicaciones en salud pública, implicaciones también en cuanto a seguridad del trabajador, como os digo, tiene que ser teórico-práctica, o esa es nuestra recomendación, mejor dicho. Y también según los niveles de implicación en la atención al paciente. Lo hemos dividido en un grupo 1, personal de enfermería y médicos, y un grupo 2 para el resto del personal. Auxiliares de enfermería, los responsables del traslado de las muestras o del paciente, y el personal de limpieza, que, como vimos, asume muchos riesgos, como vimos en 2014. Para la formación teórica, se recomienda una periodicidad anual y ampliar esa formación cada vez que haya una nueva alerta epidemiológica, con una duración de 6 horas para el grupo 1 y de 2 horas para el resto de profesionales. La formación práctica, la propuesta es que haya, por un lado, entrenamientos periódicos, más tipo taller, con un instructor y con alumnos, y luego simulacros en los que se tiene que involucrar toda la estructura del hospital. Y ahí tenéis lo que nos parecía sensato para mantener estas destrezas a lo largo del tiempo a hacer. Y, por último, mensajes claves. ¿Qué cosas nos debemos llevar en la mochila sobre este protocolo? Pues, primero, aislar ante cualquier sospecha, llamar a salud pública para asesoramiento en caso de duda, realizar siempre las preguntas clave ante un paciente con fiebre o picadura de garrapata a su llegada a urgencias, y hacer una formación periódica para todo el personal de urgencias. Y, por último, tenéis a disposición la página web de semesmadrid.org, donde, como os digo ayer, está colgado el protocolo para que lo podáis consultar. Muchas gracias, señor presidente. Solo una cosa, felicitaros por el trabajo porque ha unificado. Y lo que hacemos en nuestra urgencia también, cuando surgió lo del ébola, nosotros, que ya sabéis que era un caos, que recibíamos información de muchos sitios, nosotros nos basamos en lo que nos decía José Félix Ollo, que es un médico de urgencias, de Móstoles, y es el presidente del Médicos del Mundo, que ha implantado muchos campamentos de ébola. Y a mí lo que me preocupaba era la enfermería en el triaje. Entonces, porque al final es el contacto y hay que gestionar el miedo. Lo del constante es cero, perfecto, pero nosotros, desde entonces, a pesar de la humanización, tenemos a los pacientes en triaje a un metro y pico. Se sientan a un metro a distancia de la enfermería. Con eso, lo que haces es, mantienes distancia de seguridad y luego ya tal, y en segundo lugar, también gestionas el miedo, bueno, pues por todas estas situaciones que hay. Sí, ese era un poco el debate que teníamos, ¿no?, que en situaciones de una alerta importante, pues lo hacemos todos bien, ¿qué pasa cuando el nivel de alerta es bajo?, ¿cuáles de estas medidas realmente no interfieren en exceso en el normal funcionamiento? Creo que un punto importante, ¿no?, que es intentar también llevar la pregunta epidemiológica antes del triaje al servicio de admisión, que están protegidos, ¿no?, por una mampara y que quizás es el sitio mejor para hacer esa primera pregunta, solo en la epidemiológica, porque evidentemente no son personal sanitario, pero sí pueden, ante una respuesta positiva, evitar que ese paciente entre en el circuito de triaje y las consecuencias, no solo para enfermería, sino para el resto de pacientes que están a la espera de ser triado, ¿no? Entonces, si podemos sacarlo de ahí y hacer primero esa pregunta, pues yo creo que disminuimos los riesgos, ¿no? Carmen. Una pelea que tengo yo permanentemente con las altas esferas es que casi todos tenemos a los equipos de limpieza que pertenecen a contratas externas y entonces hay un poquito de, bueno, a la contrata hay que darle la información de qué es lo que hay que hacer, pero ellos son los que se tienen que ocupar de comprarles el material y de enseñar a la gente. Entonces, yo pienso que el punto, el eslabón débil de la cadena del tema este es que la señora de la limpieza no no le va a la o como me dicen que para la altura de la mesa se pasa el trapo y va la señora de la limpieza, pero si tienes que limpiar hacia arriba, a más de un metro tiene que ir el especialista, que también hay especialista de limpieza de paredes. Y entonces podemos tener una situación en la que se ha manejado a un paciente y el punto crítico se nos está escapando. Bueno, cerramos solo deciros para finalizar que respecto al nuevo coronavirus los protocolos del ministerio que se han elaborado por diferentes sociedades científicas se publican mañana. Hay un protocolo de manejo terapéutico donde ha participado SEMES y hay un protocolo específico de urgencias de atención a este tipo de pacientes en urgencias que hemos elaborado fundamentalmente desde SEMES aunque también hay otros colectivos implicados pero que el peso de ese documento si lo leéis mañana pues viene de este precisamente y bueno mañana se publica y mañana aparte de publicarse en la página web del ministerio pues le daremos nosotros difusión.